Luna negra, luna negra, color de tu madre Luna negra, luna negra, color de tu madre Luna negra, luna negra, luna negra, color de tu madre 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 Omega Color de tu madre Color de tu madre Color de tu madre Color de tu madre schauen Gracias, Alberto. Un placer. Gracias, muchas gracias.